Jopat Music Muy bonita la muchacha Dice como ejecutiva Nadie se lo imaginaba Que por su gente es querida De un hombre muy importante Es la amante preferida Lo que tiene de preciosa Lo tiene de inteligente Su cuerpo es como una diosa Y le encantan los billetes En un rancho allá en la sierra Fue donde nació la plebe Y aunque en verdad no parezca Es valiente y aguerrida No más le falta ser hombre La plebe es muy decidida Tiene el nivel que se mueve Es una nama muy fina Y esta va para todas las morritas arremangados No le gusta usar la fuerza Porque usa su inteligencia Es su heredó Es su heredó de su padre De un hombre muy importante Es la amante preferida Es la amante preferida Y la amante preferida Es la amante preferida Es una nama muy fina